...de la dirigencia nacional, gracias Samuel por acompañarnos, de nuestro dirigente del Distrito Federal, licenciado Carlos Madrazo Silva, muchas gracias, Zuri, mi queridísimo amigo Juntanet, muchas gracias Carly también, licenciada Erika Blanco, muchas gracias en representación de la Secretaría de la Mujer, muy interesante, les quiero decir algo, antes que nada, el día de hoy redoblamos esfuerzos, asumimos una responsabilidad con más ánimo y más gusto, si nos doblamos el día de hoy los puños de la camisa es porque nos vamos a poner a chambear más todavía. Quiero decirles que esta demarcación, la Gustavo Madero, es una demarcación la segunda más grande poblacionalmente hablando, en su densidad poblacional. actualmente tenemos casi 2 millones de habitantes, tenemos el Distrito 1, uno de los distritos con mayor pobreza en el Distrito Federal, que es la zona de Cortepec. Pero esto nos obliga y nos compromete a estar más cerca de la gente. Y me permito hacer este tipo de actos sensibles, ¿por qué? Porque tenemos la obligación de salir a la calle. Como yo al mismo tiempo quiero ahí agradecer a todas aquellas familias que hoy nos acompañaron, que decidieron acudir a la convocatoria después de haber pasado a tocar su puerta, de invitarlos a afiliarse al Partido Verde, de darnos primeramente su confianza, porque como se los dijimos en la puerta de su casa, no tenemos la varita mágica para resolverlo todo, pero sí el ánimo, el esfuerzo y la voluntad de hacer lo necesario para ir resolviendo la problemática de cada uno de nuestros vecinos. Tenía preparado por aquí un discurso, pero la verdad se me complica mucho hacerlo de esa manera. Lo que sí les quiero decir es que estoy muy agradecido con todos ustedes. Y el cambio que todos queremos ver, solo lo vamos a hacer si empezamos a hacerlo desde nosotros. Solo va a suceder cuando estos hombres y mujeres que hoy me van a acompañar a formar parte de este gran equipo, se van a comprometer y vamos a hacer algo diferente, algo interesante, pero cerca de ustedes, con la colaboración de todos ustedes, en la calle, convenciendo a la gente, con ánimo, con voluntad. En breve vamos a inaugurar la oficina a donde estaremos invitando también a los funcionarios, donde se instalará el comité directivo delegacional de Gustavo Madero, donde todos nuestros vecinos van a encontrar soluciones prácticas, donde no van a encontrar un discurso político, tampoco van a encontrar despensas, pero sí van a encontrar un ánimo y respuesta puntual a las solicitudes. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tenemos un programa, un programa donde vamos a buscar garantizar, acercarnos a aquellas personas que más lo necesitan. Vamos a buscar orientar a la gente a acercarse a los programas que si bien son de carácter público, podemos orientarlos para acercarse a ellos. Hoy quiero agradecer y reconocer la asistencia de mis compañeros que vienen hoy, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucional Institucional, que en un ánimo de voluntad y de construcción ciudadana, el día de hoy me acompañan, se los agradezco mucho. Y les quiero pedir un aplauso para todos. Y muy breve es porque no podemos dejarlos de lado. Quiero decirles que aquí en la demarcación, en Gustavo Madero, pues tenemos el 16% de un área total verde donde la demarcación ni no es suficiente. Tenemos áreas y espacios abiertos muy importantes donde si bien es cierto estos espacios contribuyen, contribuyen a prevenir algunas acciones, contribuyen a prevenir el delito, pero sólo si estos están aptos para que los jóvenes puedan acercarse a ellos. Los jóvenes en una edad temprana y hasta sus 18 años tienen un problema de identificación social en este momento. Buscan identificarse con grupos empresariales, buscan acercarse con políticos, con organismos, con instituciones, pero si estas se cierran, no permiten que esos jóvenes se involucren. Y a la postre está a un lado la delincuencia esperando que ellos puedan llegar ahí y los deslumbren. En la delegación Gustavo Madero sufrimos una deficiencia en los servicios de la delegación y tengo que decirlo con todas sus palabras. Actualmente la problemática social de infraestructura, de servicios y principalmente de atención digna cuando llegamos a pararnos a una oficina de gobierno es sumamente deficiente. Me permito decirlo, Presidente, con todas sus palabras, porque nos vamos a encargar de ser gestores sociales con la gente, de ayudarle. Y me voy a hacer valer de nuestros diputados locales, de nuestros diputados federales, de nuestro senador Pablo Escudero y de todos aquellos amigos en el Partido Verde que tienen el mismo ánimo y voluntad de ayudar a los ciudadanos. Nos vamos a hacer valer de ese gran equipo para acercar a los ciudadanos lo que ellos esperan de nosotros. De eso se trata este equipo de hombres y mujeres que hoy me acompañan y muchos más que se van a ir sumando. No es un comité delegacional cerrado. Mantendremos un programa de puertas abiertas para que todo que aquel que quiera acercarse a participar pueda hacerlo activamente y se reconozca su liderazgo y su trabajo, como el de los hombres que hoy me acompañan, hombres y mujeres que hoy me acompañan. La falta de sensibilidad de estos problemas tan importantes para la vida básica y diaria de cada uno de nosotros, pues aquí en la delegación Gustavo Madero lo vuelvo a repetir, hay una falta de voluntad y de educación de servicio. Este mensaje en breve le llegará a quien le debe de llegar y eso no nos atemoriza. No estamos faltando al respeto. Es obligación de un servidor público atender las demandas de los ciudadanos que vivimos aquí. Lo vamos a hacer valer, lo vamos a hacer bien, vamos a hacer un frente. Yo les pido ánimo y voluntad y un voto más de confianza. En breve vamos a hacer la diferencia y tienen con ustedes un amigo, un servidor y vamos a estar luchando de la mano con todos ustedes. Les quiero agradecer mucho, no sin antes presentar a los compañeros y amigos que van a formar parte de este comité. Por un lado tenemos a nuestro amigo, Rigoberto Alejo Cruz, que nos acompaña. Voy a decir los cargos para no me interno aceptarlos. Vicente López Calderón, nuestro responsable de afiliación que muchos ya habéis de conocer. Emma Espinosa, que nos acompaña también. A nuestros jóvenes que, Charlie, te vamos a estar dando lata porque tenemos actividades para los jóvenes, como no tienes que ver. Hay jóvenes ávidos, ávidos de salir. Solo esperan ese ánimo de voluntad y yo sé que contigo es posible. Para esto nos va a acompañar Sandra, para esto nos va a acompañar Memo Hernández también. María Eugenia, una gran licenciadora social, que también nos acompaña para ser parte del equipo de gestión social. Valencia Valenzuela Suárez, que también nos acompaña. El ingeniero Juan Fler Hernández. Mi amigo y mi compañero Jonathan Levy. A la licenciada Julieta Bautista. Y el ingeniero también, Raúl Galván. A través de compañero, Robén Valdés. Mi queridísimo amigo, el licenciado Miguel Ángel Cuesta, que hoy me placerá. Este es el equipo de hombres y mujeres que vamos a salir a las calles a luchar. No tiene otro nombre, no tiene discurso político, somos humanos y sensibles como todos los demás. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿y cuál es el proyecto que vamos a generar para la Gustava Madero? ¿Cuáles son las deficiencias? No necesitamos hacer un análisis súper especial, basta caminar algunas calles para que nos demos cuenta de los problemas que sufrimos todos los días. Este es el equipo de hombres y mujeres que vamos a salir a la calle, que vamos a estar cerca, que vamos a trabajar. Y les agradezco a todos su tiempo. Muchas gracias. No registró sentencias irrevocables condenatorias pronunciadas en su contra. En el ámbito federal, por los órganos jurisdiccionales. Todo este equipo de hombres y mujeres, el día de hoy les decimos que no tenemos antecedentes penales, que no estamos vinculados con el método de la violencia avanzada, y que nos sumamos a la pronunciación que hizo nuestro líder, el diputado Carlos Escobar. Arturo Escobar, pero volto a ver al chat y me emociono porque los jóvenes... Este es el tema, este es el equipo, estos son los hombres y mujeres. ¡Aquí suerte! ¡Aquí suerte! ¡Aquí suerte! ¡Aquí suerte! ¡Gracias por ver el video!